¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo Y cuando la historia parecía completa le diste a una vuelta de 360 Tú eres el 50 de mis 50 y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida el amor de mi vida Yo se lo pedí al día de arriba pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía Gané sin jugar la lotería La falta que me hacías Contigo Navidad llegó temprano Si pienso que vienes tiemblo como un flan Para ser contigo ya tengo mil plans Pedacito mío mi café con pan Soy el presidente de tu club de fan Contigo ya no hay martes 13 Prepara el cachete pa' que te lo bese Y es que lo bueno toma tiempo a veces Yo tuve que esperarte nueve meses Quiero tenerte muy cerca de mí Pegados como con pegante Voy a comprarte unas gafas de sol Porque el futuro se ve brillante Porque llegó a mi vida el amor de mi vida Yo se lo pedí al día de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía Gané sin jugar la lotería La falta que me hacías Contigo Navidad llegó temprano Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al día de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía Gané sin jugar la lotería La falta que me hacías Contigo Navidad llegó temprano La 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 Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaba A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Me rendí Ante el brillo De tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si En mi corazón Tu espacio Yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Me rendí Ante el brillo De tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si 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 En mi corazón Tu espacio Yo guardaba Y ahora que estés Aquí Yeah Y ahora que estés Aquí Veo el amor Convertido en ti Convertido en ti Gracias.